Para regular la velocidad de un motor servo electrónico Sakura, primero presionamos el botón más, lo dejamos presionado y prendemos acá. Y prendemos. Ok, ahí te va a salir C1 y vamos a buscar C5. Ahí está C5, le damos a menos y ahí entramos ya a la velocidad. Y subimos, en este caso, si vas a llevarlo a 7000 y una vez lo llevamos a 70. Ahí está 7000. Ahí solo, ya el programa, el aumento de la velocidad. Luego venimos y aumentamos a la velocidad que queríamos. Ahí va a llegar a 70. Ahí está. Ok, ahí está la velocidad 7000. En este caso, para regular la revolución, para adelante, para atrás, este está para adelante. Para atrás, ¿cómo sería? Cambiar la posición. No tiene faja, perfecto acá. Entonces ahí está girando hacia adelante, ¿verdad? Si queremos invertir, lo único que dejamos es el botón más pegado y él automáticamente cambia el parámetro. Ah, ahí cambian las flechas. Las flechas. Ok. Ahí está listo ya. Está girando hacia adelante. Esta es la forma de regular la velocidad en un motor servo electrónico Sakura y cambiar la rotación. Somos Perú Máquinas, estamos ubicados en prolongación Juanuco, número 1737, segundo piso. La Victoria Eso queda al costado del parque Canepa, en Gamarra. O frente a la iglesia o Colegio Santa María Goreti. Pedidos al 9750-72297, señor Henry Bazán.